¿Y qué? Corregimos errores todo el día ¿Qué nos va a detener ahora? Silvia, estuve pensando Tal vez, ah... No debamos detenerlo ¿Acaso ese sombrero te encogió el cerebro? ¿Pero qué pasa si sucede algo peor? Siempre creí que cuando vas por el buen camino Siempre acabas en un buen lugar Pero... Cada vez que quisimos hacer el bien Se convirtió en algo mucho peor Y peor Y peor Si detenemos ese misil Podríamos hacer que el universo sea... Wander, con el día que tenemos Creo que eso es bastante posible Pero también te digo Que si hacer una buena obra Lleva al universo a su destrucción Amigo, no es ese el universo En el que me gustaría vivir Silvia, ¡seis dedos! ¿Ves Wander? Si vas por el buen camino Terminas en un buen lugar Dicho de otro modo Puedes respirar ahora ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? No ¿Eso será peligroso? No, no me asustas Si por eso preguntas ¡Súper! Solo me preocupa Que alguien esté ahí dentro Y necesite Ayuda Oh, sí No lo sé Porque para mí está vacía Y, uh Diría que la estructura No se ve sólida Así que No creo que debamos Tengo un mal presentimiento Gracias Gracias. Gracias. No me digas nada, Wander. Los atajos por los campos de asteroides no son buena idea. ¡Estaremos bien! Mientras no nos quedemos sin... Burbu jugo. ¿Qué simpáticos son esos chicos? Ah, para mi estilo son algo cursis. ¡Sean buenos! ¡Oh, ya basta!